Tenemos información de última hora en el Palacio de Miraflores, vamos en vivo y en directo. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos trabajando, nos vinimos de ese acto tan lleno de sentimientos patrios que hemos hecho en el Panteón Nacional hoy en homenaje a los 200 años de la victoria de Pantano de Vargas. En homenaje al Libertador Bolívar, al Libertador Juan José Rondón. Directo a reunión de trabajo, hoy jueves de economía productiva, jueves económico productivo. Muy importante, miren, mantener el ritmo del trabajo, mantener el ritmo de las metas. Llueva, truene o relampaguee, avanzar, avanzar, avanzar en el ritmo de las metas del trabajo. Llueva, truene o relampaguee, trabajar todos los días, producir todos los días. Llueva, truene o relampaguee, darle el amor en acción a nuestra patria, todos los días. No hay dificultad, no hay agresión, no hay nada que nos detenga a nosotros en esta fuerza, esta pasión que llevamos por nuestra patria. Al contrario, cada vez que el imperialismo nos agrede, nos amenaza y actúa contra Venezuela, más fuerza nos da, porque nuestra patria tiene que salir adelante y vencer a estos imperialistas de hoy. Como los vencieron nuestros libertadores hace 200 años, con coraje, con valentía, avanzando en la estrategia correcta, avanzando en la estrategia correcta. Todos los días nos llenamos de más fuerza, de más convicción, de que tenemos que vencer por Venezuela, tenemos que vencer por el futuro de los niños y niñas de nuestra patria, de que tenemos que vencer por el futuro de la juventud, y de que Venezuela sí puede, sí se puede. Hoy quiero mostrar varios botones, como se dice, para muestra un botón, para muestra varios botones. En el plan de soberanía alimentaria con producción, garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, a corto, mediano y largo plazo, con trabajo y producción en tierra venezolana. Lo vamos logrando, y cada día que pase lo tenemos que lograr cada vez más. Querida compañera, vicepresidenta ejecutiva, querido compañero, vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, Salan Aleko, querido compañero, ministro de Agricultura y Tierra, comandante coronel Castro Sotelo, querido compañero, mayor general ejército, miliciano, Leal Tellería, ministro de Alimentación, compañero, estamos todos los días revisando las metas de producción, revisando los CLAP, garantizando los CLAP. El imperio gringo se desespera por los CLAP y toma medidas de sanciones aquí, medidas de sanciones allá, y le digo, señores del imperio, ni con un millón de sanciones detendrán los CLAP. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAP al pueblo. Es un derecho del pueblo, por el contrario. Tenemos que irlos consolidando con producción nacional, y tengo gran fe, y estoy muy optimista que con producción nacional, día a día, vamos a garantizar CLAP productivos, CLAP para el pueblo. Y señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas, porque los CLAP en Venezuela continúan, continúan, así de sencillo. Bueno, plan de soberanía alimentaria. Tenemos que seguir avanzando, compañero, en todos los planos. Aquí quiero mostrar rápidamente desde el Huarico, quiero mostrar a nuestro gobernador, José Vázquez, al alcalde del municipio de Chaguaramas, Manuel García, y a los compañeros que hacen posible la producción, fíjense ustedes, el programa para la producción de semillas nacionales de maíz, independizar al país de la semilla de maíz, y la siembra de 5.000 hectáreas de maíz amarillo para semilla variedad INEA 7. Allá se encuentra, en el sector El Mamonal, finca Laguna Alta, parroquia Chaguaramas, nuestro gobernador José Vázquez, avanzando en la independencia de la semilla de maíz, por la soberanía alimentaria, por los CLAP. Adelante, compañero gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde las sabanas del Huarico, en el municipio de Chaguaramas, en compañía del alcalde Manuel García, del presidente de Agropatria, Pedro Malavé, del señor Manuel Requena, productor de esta unidad productiva, y del equipo de Conacén. Hoy estamos, presidente, anunciándole al país el programa de siembra de semilla de maíz. Son 5.000 hectáreas que estamos nosotros en este programa con un grupo de productores, 5.000 hectáreas de semilla de maíz, variedad INEA 7, que tiene todo el seguimiento, la inspección, con un equipo multidisciplinario. Esto, presidente, permite, cumpliendo sus orientaciones, cumpliendo sus instrucciones, de ir profundizando nuestra soberanía, nuestra independencia, producir nuestra semilla. Para nosotros, así, con la producción de estas 5.000 hectáreas, nosotros tener la capacidad, una vez cosechada, Dios mediante, con las buenas nuevas, de poder tener para todo el país la siembra de más de 500.000 hectáreas de semilla con semilla nacional. Yo quiero que la ingeniera Yosneli García, que a través de Conacén, que también ha venido y le está dando seguimiento a todo este programa, nos dé sus impresiones. Sí, presidente, la Comisión Nacional de Semillas es el órgano oficial que se encarga de la fiscalización en la producción de semillas. Nosotros nos encontramos, desde hace varias semanas, realizándole visitas a los campos que ha establecido la gobernación para el Plan de Producción de Semillas de Variedad INA 7, del año 2019. Básicamente, realizaremos varias visitas durante el desarrollo del material en el campo y daremos las recomendaciones técnicas que consideremos para obtener una semilla de alta calidad. Compañero Pedro Malavé, a través de Agropatria, yo quiero que también le diga al país que en esta alianza estratégica, el cual hemos venido nosotros asumiendo, sobre todo, el tema de los insumos, no solo la semilla, sino el fertilizante, los agroquímicos, que permite atender al productor. Pedro. Sí, presidente, yo a la patria, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, hemos extendido todo el apoyo y cumpliendo con su instrucción directamente en garantizar los agroquímicos, los fertilizantes y todo el apoyo logístico y operativo para que este objetivo de las 5.000 hectáreas de producción de semilla nacional que luego en el encadenamiento que tiene a través de Agropatria van a ser procesadas en las plantas de semillas híbridas Venezuela, compañía anónima 6 becas, lograremos cerrar con éxito este gran plan que hoy estamos anunciando desde acá, desde Chaguarama, Estado Huárico y que para el próximo año estaremos garantizando una producción importante de semilla nacional que nos va a permitir tener una soberanía y también a tiempo la semilla para el próximo ciclo. producir es vencer y vamos a seguir venciendo gracias presidente adelante producir es vencer así es unir toda la fuerza productiva en un todo unir toda la fuerza moral en un todo unir toda la fuerza espiritual de un país que está dispuesto a ser dueño de su destino de un país de un pueblo que está orgulloso de su historia si se puede Venezuela ahí estamos paso a paso tenemos que ir logrando la independencia en todo lo que es semillas tierra tenemos manos trabajadoras tenemos equipos tenemos financiamiento tenemos hay que garantizar las semillas en todos los rubros quienes producen en el campo desde el pequeño Conuco hasta las grandes extensiones saben de que estoy hablando y nosotros estamos dirigiendo una política al más alto nivel del estado para lograr la independencia en semillas yo quisiera un comentario de nuestro ministro Castro Soteldo sobre todos estos proyectos su marcha las metas y el esfuerzo que se está haciendo por favor muchas gracias compañero presidente primero agradecerle al compañero gobernador José Vázquez de Huarico por el apoyo que ha venido dando al plan de semillas la meta que tenemos fijada son 7000 hectáreas de semillas para maíz blanco y 7200 hectáreas de semillas para maíz amarillo ya Huarico tomó la batuta en este sentido es la primera experiencia en el país que tenemos de siembra de semillas en una extensión tan alta tan grande como la que Huarico está poniendo a disposición hay estados como Portuguesa Bolívar Monaga y Anzuate que tienen condiciones óptimas para la producción de semillas donde hay cultura de semilleristas también allí de esa manera con este ejemplo que Huarico está lanzando vamos a activar en estos cuatro estados restantes la producción del resto de hectáreas que necesitamos para cubrir toda la demanda solamente en maíz en arroz ya hemos venido avanzando bastante estamos tratando de lanzar dos nuevas variedades de maíz de semillas de alta resistencia de alto rendimiento tenemos tenemos tres en este momento vamos a ver si lanzamos dos más que se vienen trabajando hay algunas semillas que tiene el sector privado que vamos a tratar de multiplicarlas también y de esa manera alcanzar la independencia en este rubro específico que es el maíz que es el rubro de más alto consumo en el país cúmplase en toda su magnitud tenemos que seguir avanzando en todo el campo de la producción agroalimentaria en todo el campo de la soberanía alimentaria y así como estamos produciendo en Huarico quiero también que ustedes vean con sus propios ojos el esfuerzo nacional que se está haciendo en el plan de garantizar los CLAP vámonos de Huarico al estado portuguesa directo vía satélite allá está el gobernador el joven líder portugueseño joven líder llanero de Venezuela Rafael Calles allá está con Primitivo Sedeño saludo alcalde de Auraure con las voceras Yusmeri Escobar vocera de los CLAP y allá desde Auraure vamos a proceder a inaugurar el segundo centro de empaquetados de los CLAP del estado portuguesa que está produciendo más de un millón de CLAP para el pueblo de Venezuela adelante compañero Rafael Calles saludos presidente desde acá de portuguesa portuguesa potencia los saludamos acá en nombre del pueblo de portuguesa gracias por el apoyo que le ha venido dando a todo nuestro estado así que nos conseguimos acá en el municipio Auraure donde estamos haciendo el inicio de este segundo centro de empaquetado de alimentos CLAP gracias al apoyo que usted nos ha dado gracias al compromiso que usted ha asumido con este pueblo de Venezuela y de portuguesa hoy en día podemos abrir un segundo centro de empaquetado para así satisfacer de manera subsidiada a nuestro pueblo a través del plan de distribución de los CLAP es importante señalar presidente que este centro empaquetado tiene una capacidad de más de 20 mil combos CLAP diarios que se ponen al servicio del pueblo de portuguesa y de Venezuela este es el segundo centro empaquetado que tenemos en portuguesa uno en la ciudad de Guanare y uno en la ciudad de Auraure en este centro empaquetado más el centro empaquetado de Guanare vamos a lograr 40 mil combos CLAP para satisfacer la demanda de Venezuela y de portuguesa parte de la demanda de Venezuela es importante señalar que este es un esfuerzo conjunto de nuestros productores de nuestros campesinos de nuestra agroindustria que en portuguesa está pujante y está sin duda derrotando la guerra económica como usted nos lo ha dicho producir es vencer y en portuguesa estamos produciendo para el bienestar de nuestra patria para el bienestar de nuestro pueblo nuestro saludo también a nuestro hermano alcalde del municipio Araure y de esta compatriota también representante de los CLAC como es la compatriota Yusmary Escobar que también le va a mandar un mensaje desde acá de portuguesa Saludos presidente del estado portuguesa un estado potencia un estado un estado chavista madurista desde aquí le decimos gracias presidente por haber escuchado una vez más a nuestro gobernador Rafael Calle cuando se inició este proyecto de 500 mil bolsas y usted inmediatamente dio la aprobación y aquí le estamos demostrando presidente que estamos avanzando presidente de verdad le decimos gracias una vez gracias más porque el pueblo del estado portuguesa está muy contento porque las bolsas están llegando cada 21 días como usted siempre lo dijo y hoy estamos dándole la talla y vamos a seguir triunfando porque los chavistas y los maduristas somos victoria somos la paz y somos el amor de nuestro pueblo desde aquí presidente lo amamos y seguimos luchando para seguir luchando por nuestra patria la patria de Chávez y de Bolívar Presidente acá de Portugués en el centenario de Arjimiro Cabaldón somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte como decía nuestro querido Arjimiro leales siempre leales siempre Dios me lo bendiga presidente muchas gracias amén 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 y siempre amén que así sea que Dios bendiga a nuestra Venezuela amada a nuestro pueblo que Dios bendiga las manos maravillosas y maravillosas de los milicianos y milicianas que hacen este milagro a nivel nacional compañera Yusmeri esa pasión que habla esta líder de los CLAP en el estado portugués compañero Rafael Calles bueno avanzar avanzar y vencer es la consigna avanzar avanzar vencer vencer seguir articulando ministro de la artillería toda la fuerza productiva y distributiva como va el plan de incorporación de la milicia como marcha todo el tema de consolidación de los CLAP mayor general de artillería Muchísimas gracias mi comandante jefe saludar primeramente a todo el pueblo de Venezuela bueno a nuestra milicia bolivariana a todo ese sistema popular que se en conjunto con el gobierno bolivariano el gobierno nacional los gobiernos regionales hace posible que todo nuestro sistema logístico se soporte sobre el CLAP y que bueno vayamos fortaleciendo cada día más este formidable sistema que ha sido determinante mi comandante jefe para vencer este bloqueo criminal que nos hacen y que pretende bueno apuntar a los CLAP que ha sido la estrategia que nos ha permitido garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo en cualquier escenario y como usted puede ver acá sobre todo en el estado portuguesa eso es parte del cambio de modelo de gestión que usted nos ha exigido en este sentido hemos fijado una estrategia con todos los gobernadores que evalúen las potencialidades que tienen en cada región de manera tal de que podamos territorializar lo que es la producción del combo CLAP de manera tal de que este poderoso plan social permita también reactivar la economía local en cada uno de los estados de esta forma mi comandante jefe vamos a seguir fortaleciendo este sistema y con nuestra milicia bolivariana como usted sabe ya se ha ido incorporando y ya se ha visto el resultado de lo que es la incorporación de esta fuerza popular para seguir fortaleciendo este importante sistema que definitivamente es lo que ha permitido que nosotros podamos superar todos los embates de esta guerra económica y el bloqueo criminal es una estrategia ganar-ganar vamos dinamizando la economía local la economía productiva de la tierra de la agroindustria en la localidad territorializando el desarrollo de cada región y además vamos garantizando una nueva dinámica de recuperación de la economía real de la economía productiva una dinámica de garantizarle al pueblo sus productos sus bienes servicios sus alimentos con un gran esfuerzo de todas estas luchas que estamos dando tiene que surgir un nuevo aparato productivo que le garantice al país todo Venezuela lo tiene para hacerlo todo y le hablo a todos los venezolanos y venezolanas de bien los que aman en este país solo nosotros podemos llevar adelante nuestra patria porque tenemos el amor la pasión la fe suficiente y necesaria para llevar a nuestro país a los grandes objetivos porque somos hombres y mujeres totalmente independientes no dependemos de nada ni de nadie nuestro único ser objetivo es el pueblo es nuestra historia es el derecho al futuro es nuestro único ser al cual dedico toda mi vida de todos los días y dedicamos toda nuestra vida de todos los días con fe cristiana con fe bolivariana con fe chavista así que es muy importante seguir articulando la estrategia de dinamizar la producción local regional y de lograr lo que era un sueño para nuestro comandante Hugo Chávez la reactivación de un poderoso aparato productivo en el campo en la agroindustria en la industria y con los CLAP con la experiencia de los CLAP con el poder de la milicia nacional bolivariana garantizarle a nuestro pueblo que le llegue seguro el alimento la protección social del alimento esto solo existe en Venezuela los CLAP solo existe en Venezuela el carnet de la patria solo existe en Venezuela las misiones socialistas solo existen en Venezuela y han continuado continuarán y tenemos que mejorarlas expandirlas perfeccionarlas bueno vamos entonces en este jueves productivo jueves de soberanía alimentaria vámonos directamente a Sarasa Sarasa ya en Huarico Huarico profundo allá está la alcaldesa Chusmarly Fonseca está con el compañero Amil Carnavas presidente de Porcinos del Alba y con los productores allá en Sarasa y vamos a una inspección para ver cómo marcha el plan el plan nacional porcino y bovino estoy pendiente de la producción de la producción de la carne del plan de proteína animal integral por eso quiero que estemos pendientes todos que el plan de proteína animal se cumpla y Venezuela logre altísimos niveles de acceso y consumo a la proteína animal gracias a la capacidad productiva vamos directo a esta inspección de agropecuarias porcino y bovino Rongrat adelante por favor saludos presidente nos encontramos desde la Atenas del Huarico desde la Cuenca de Lunare municipio Pedro Sarasa en la unidad de producción agropecuaria bovina y porcina Rongrat de aquí de nuestro municipio Pedro Sarasa nos encontramos aquí no solo garantizando la alianza estratégica que hemos venido afianzando en todo este tiempo en todos estos meses con esta empresa que ha venido apoyando a nuestro gobierno local nuestro gobierno regional y por supuesto el Ministerio de Agricultura y Tierra sino también nos encontramos por instrucciones suyas aquí desarrollando pues el plan Pernil 2019 cabe destacar que esta empresa apoya con 700 empleos directos en nuestro municipio y más de 200 empleos indirectos para los saraseños y las saraseñas y conmigo se encuentra nuestro compañero camarada Amil Carnavas presidente de Porcinos del Alba y también se encuentra con nosotros el compañero médico veterinario Douglas Herrera y Luis Rondón quienes son los productores y responsables pues de esta hermosa empresa Saludo presidente esta empresa cuenta con 2.200 madres en producción cuenta con 300 madres de autorreemplazo la cual le permite a ellos ir creciendo su rebaño en tema de maternidad actualmente vinimos a supervisar el plan de Levante donde cuenta con 25.000 animales que estarán todos dispuestos al plan Pernil son estaríamos conversando de más de 2.000 toneladas de cerdo en pie que están disponibles para el plan unos productores que desde el año pasado vienen haciendo alianza con el Ministerio de Agricultura y Tierra Productiva para el pro de la proteína animal donde nosotros les suministramos algún tipo de insumos y ellos los retribuyen con carne de cerdo son productores que cuentan con el ciclo completo tienen tanto plantas de alimentos para su consumo propio como tienen también plantas embutidoras que son productores que comenzaron con 500 mares ya hoy llevan 2.200 mares esto quiere decir que a pesar de la guerra económica que a pesar de los embates que ha hecho el imperio norteamericano los productores nuestros siguen apostando a producir producir es vencer y este año toda la proteína animal llegará a nuestra mesa del consumo nacional de producción propia ya que esa es la tarea que usted ha orientado y estamos trabajando en función a esto presidente desde aquí le decimos que cuenta usted con los guariqueños y guariqueñas con los productores de verdad que venimos asumiendo el compromiso junto a usted acompañándolo en esta tarea titánica de nosotros elevar la producción en nuestro país de poder nosotros garantizar a nuestras familias venezolanas que con los productores venezolanos y venezolanos que aman a su patria nosotros vamos a vencer las dificultades con trabajo y producción desde el guarico productivo en compañía por supuesto de nuestro gobernador José Vázquez le diremos a usted y a toda nuestra patria que aquí venceremos las dificultades leales siempre traidores nunca leales siempre compañera Chusmarly Fonseca mira ahí están las lideresas en la profundidad del llano para que lo vean señores imperialistas quieren ver la fuerza de la revolución vean nuestras lideresas y nuestros líderes en los barrios en las comunidades en las alcaldías en las gobernaciones en la constituyente en la calle en el gobierno quieren ver por qué la revolución está victoriosa y por qué va a continuar su marcha victoriosa todos estos años del siglo XXI véanlo en el liderazgo en el trabajo diario nosotros nos dedicamos al trabajo a la productividad a lo bueno a lo grande a lo bonito para Venezuela nosotros no andamos perdiendo el tiempo de manera inútil como lo hacen los líderes si se pueden llamar así de la derecha autoproclamada golpista y fascista de Venezuela es una derecha extremista fracasada que está derrotada así lo decreto la derecha venezolana está fracasada y derrotada por sus propios errores incapacidades incoherencia por su falta de proyecto nacional por su falta de liderazgo y mientras ellos se dedican todos los días a conspirar a complotar a hacerle daño al país a llamar a invasión de ejércitos extranjeros que tomen Venezuela todos los días se dedican a la estupidez inútil nosotros nos dedicamos al trabajo constructivo útil por eso me alegra mucho ver esta joven lideresa de Sarasa compañera Chusmarly Fonseca una joven lideresa y cuando vemos en portuguesa Rafael Calle es un joven líder y así lo vemos en el gobierno nacional en los consejos comunales en las bases en los CLAP un liderazgo colectivo compartido combinado profundo verdadero útil productivo que estamos haciendo todos los días un esfuerzo inmenso por la felicidad de nuestro pueblo por la estabilidad de nuestro país por el brillo y la grandeza de nuestro país y así debemos continuar así debemos mantenernos todos los días le hablo al corazón de los venezolanos queridos compatriotas queridas compatriotas vamos a seguir uniéndonos vamos a seguir trabajando vamos a seguir amando y creyendo en nuestro país si se puede Venezuela con amor con dedicación con trabajo con buena voluntad con la bendición de nuestro Dios el creador todo es posible juntos todos es posible vámonos directo a Carabobo allá está el compañero Dante Rivas desarrollando ministro de pesca y acuicultura para la puesta en marcha de una unidad de producción socialista pesquera y acuícola que lleva el nombre de Bartolomé Salón allá en el sector de Playa Blanca parroquia Bartolomé Salón municipio Puerto Cabello se encuentra acompañado del gobernador del estado Carabobo Rafael Lacaba del alcalde Juan Carlos Betancur dos líderes jóvenes genuinos legítimos profundos la revolución bolivariana tiene un liderazgo probado legítimo dinámico profundo tenemos el liderazgo de una nación desde el barrio más humilde hasta el palacio de Miraflores pasando por alcaldes alcaldesas concejales diputados constituyentes gobernadores gobernadoras porque no lo ve el imperialismo no tiene ojos para ver o quiere taparse la realidad y seguir fracasando señores imperialistas de Washington quieren seguir apostando a la derrota y al fracaso sigan apostando a la conspiración de sus peleles de los vendepatrias de la oposición autoproclamada y fascista que sigan pues que sigan si van a seguir así les va a ir muy bien oyeron nosotros mientras tanto vamos en el trabajo productivo útil al país vamos a darle el pase allá en Puerto Cabello al compañero ministro joven líder ministro del gobierno revolucionario compañero Dante Rivas adelante desde estas tierras cercanos al campo donde se realizó la victoriosa batalla de Carabobo que nos dio la independencia le enviamos desde acá presidente un gran saludo revolucionario a usted y a todo nuestro pueblo venezolano nos encontramos en Puerto Cabello celebrando esta jornada productiva con la inauguración con la puesta en marcha de esta planta de procesamiento de pescado que fue recuperada a través del modelo de gestión alianza estratégica en el marco de la agenda económica bolivariana y el plan nacional de pesca y agricultura que establece atender mensualmente a cuatro millones de personas desde esta planta presidente nosotros vamos a poder aportar al plan nacional proteico un total de dos toneladas diarias de pescado variado en la presentación de un kilo de pescado entero o pescado en rueda para un total de diez mil combos semanales aportando así a la política de seguridad alimentaria que usted impulsa para garantizarle a nuestro pueblo acceso de proteína de buena calidad a un buen precio desde esta planta van a trabajar setenta mujeres y hombres quienes acompañados de las seis comunidades pesqueras y de los más de cuatrocientos pescadores que permanentemente van a estar arrimando sus productos para garantizar el encadenamiento productivo a mi lado se encuentra el gobernador Rafael Lacaba quien quiere enviarle un saludo mi presidente yo quiero felicitar a todas estas comunidades pesqueras presidente de este gigantesco esfuerzo que con su apoyo con su valentía y con su rectoría han podido traer otra vez a la luz esta maravillosa planta de última tecnología con el apoyo también del sector privado para poder repito darle una respuesta contundente a nuestro pueblo en materia proteica porque estas costas están ricas en pescado ricas en cosas positivas y repito hoy estamos dándole una gran noticia a Venezuela y una gran noticia al pueblo caraboveño a mi lado quiero dejarlo con Esteban un pescador ilustre presidente de estas costas caraboveñas inmortales costas caraboveñas para que nos dé sus impresiones Esteban bueno bueno presidente ante todo leales siempre traidores nunca acá en Puerto Cabello estamos los pescadores del muelle pesquero acá cuente con nosotros con todo el apoyo para seguir arrumando a esta planta que gracias a usted nos dio nos ayudó a repotenciarla y muchas gracias también al al ministro que vino con su visita y vino apoyando en todo lo que podamos nosotros acá los pescadores un saludo revolucionario presidente bueno presidente no solamente estamos venciendo estamos siendo victoriosos y día a día nosotros vamos a seguir luchando vamos a seguir produciendo para acompañarlo usted y acompañar a nuestro pueblo en esta dura batalla que estamos dando contra el bloqueo y contra las sanciones económicas muchas gracias los astronautas de Puerto Cabello ministro Dante fíjense ustedes pura juventud puros líderes de verdad verdad compañero Rafael Lacaba gobernador legítimo constitucional líder del estado carabobo estado fundamental del país y Esteban este líder de los pescadores liderazgo social profundo verdadero un liderazgo político profundo y verdadero integrado para el bien del país este liderazgo no está hecho para conspirar para dañar a nadie está hecho para defender más bien a nuestro país para construir a nuestro país es un liderazgo integrado para construir un liderazgo constructivo útil al país es muy importante que lo sepamos y que sigamos fortaleciendo el liderazgo integrado unitario de las bases profundas en lo social en lo espiritual en lo político en lo militar de la revolución bolivariana del siglo XXI hoy hemos conmemorado con mucho sentimiento la batalla de Pantano de Vargas ahí estuvimos rindiéndole homenaje al libertador jefe de la batalla de Pantano de Vargas jefe de la campaña libertadora de liberación de la nueva Granada del año 1819 por estos días ahí estuvimos rindiéndole homenaje al coronel Juan José Rondón Rondón no ha peleado ustedes han escuchado eso toda la vida ¿verdad? Rondón no ha peleado cuando se estaba decidiendo la batalla del Pantano de Vargas parecía que las tropas españolas realistas imperialistas con su caballería arrasaban al resto del ejército libertador Bolívar exclamó con la entrada de la caballería la suerte está echada está perdida esta batalla y desde atrás salió Rondón llanero llanero de pura cepa nacido en Manapire hoy estado huarico de Manapire tierra legendaria tierra de leyenda salió Rondón y le dijo dijo Bolívar general no diga eso porque Rondón y los llaneros aún no han peleado y Bolívar reaccionó y dijo vaya entonces usted coronel Rondón y salve usted la patria y salieron 14 lanceros 14 frente a 300 y los derrotaron de ahí venimos nosotros señores imperialistas de Washington tomen nota de ahí viene Venezuela de ahí venimos nosotros por estas venas nuestras del pueblo del pueblo mestizo del pueblo moreno del pueblo luchador por estas venas corre la sangre de los libertadores de América y no han podido ni podrán con nosotros producir es vencer felicidades a Venezuela jueves productivo sigamos avanzando en la soberanía en el trabajo y en la producción que viva Venezuela que Dios bendiga a nuestra amada patria muchas gracias nos vemos pronto muchas gracias 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 gracias